También, que se me pongan las pilas, por favor. Bueno, ya lo estamos viendo en imágenes. Estamos en compañía del licenciado Carlos Baez, licenciado en Relaciones Públicas, también comunicador social. Y vamos a hablar sobre técnicas para hablar en público, pero también, como decíamos con Carlitos, no solamente en público, de repente tenés que tener una reunión con tu jefe, de repente, con tu suegro, o tener que dar algún tipo de charla o hablar ante personas y decís, no, me muero vergüenza, lo primero que uno dice. ¿Qué tal, licenciado? Buen día. Buen día, placer. Una combinación explosiva. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Felicitaciones a ambos y a todo el equipo. Permítame el saludo, porque desde el momento en que me confirmaron la entrevista, me estuve entrenando, ¿me pueden creer? ¿Ah, sí? No, no. ¿Por qué? Porque por acá. Yo no podía dormir. Eso es lo importante, entrenarse y prepararse, por sobre todo ante cualquier tipo de reunión o conferencia que vayas a hacer. Si no te dejas dormir, mejor. Porque, ¿qué haces? Te levantás y volvés a ensayar. Claro. Porque es eso lo que en ese momento, en cuando te invaden los nervios, van a venir a tu auxilio. Y por sobre todo... Porque necesitas todo un sistema de respaldo en ese momento. Ajá. O sea, ensayar lo que vamos a decir. Te escucho, Alejandra. Ensayar lo que vamos a decir eventualmente. Si tenemos un speech, un monólogo, una disertación, lo más importante es la cantidad de veces que uno se ensaya para sentirse seguro. Me estuve informando. Ajá. Un protagonista de Harry Potter. La eligieron. Emma. No, Emma. Emma Watson. Watson. Watson, sí. Emma Watson, sí. Sí. Y la campaña es él por ella. O sea, es como un llamado, una convocatoria para fomentar la equidad de géneros. Pero en este caso llamándonos a nosotros los hombres, pero a todos. Y en una parte de su discurso fue ovacionada. Y ella dijo, se sugiere no decir estoy nervioso, pero ella expresó ahí que estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Pero quiero llegar a esto, quiero agregarle a eso. No tan solo a la hora de expresarte ante el público te pones nervioso. No. Las dudas y el nerviosismo siempre van a estar presentes cuando estás ante una oportunidad. Ajá. Una oportunidad que te puede cambiar el rumbo de la vida. Citemos rápidamente. Una entrevista laboral. Una entrevista laboral. Un aumento de sueldo. Claro, claro. Y te sentís con méritos. Presionado. Para solicitarlo. Sí. Tenés que presentar tu tecina. Pedir la mano al suegro. Ahí está también. Complicado. Lo del novio, la novia. Sí. Por eso nos vas a temer cuando sos un yerno. No, no creas, no creas. No sé. ¿Decho y derecho? Nosotros los hombres podemos sustituir las palabras con flores, pero con eso no basta. No, no, con el suegro no. Pero si llegas a una oratoria, a relaciones públicas de excelencia, lógicamente la preparación es superior. Yo quiero aprovechar estos minutos valiosos en televisión y no puede ser menos que información privilegiada. Vamos a partir de lo más importante. Hay que desarrollar la capacitación para poder expresarse verbalmente. O sea, desarrollar la confianza a través de la lectura. ¿Qué te permite la lectura rápidamente? Te permite una lección de vocabulario. Sí. Claro. Y los expertos en educación también le agregan algo más. Las habilidades para fijar en la memoria las informaciones. ¿Dónde encontrar las informaciones, los conocimientos? En la educación. Y después, ya, después vas sumando ese cúmulo de saberes y tu formación es lo que insertás en tu personalidad. Y es eso lo que vas a estar manifestando cuando llegue el momento. Ahora, lo más importante es que hablábamos de mucho temor, de repente inseguridades, nerviosismo y compañía, ¿no? Ante una charla en público. Ahora, ese temor es importante porque también de alguna u otra manera genera que todos tus sentidos estén bien despiertos, ¿verdad? Para, por A o B motivo, sepas accionar o responder a la medida justa. Existe el temor normal y existe el temor anormal. El temor normal justamente nos permite estar prevenidos, estar atentos. Pero el temor anormal es el centro y la fuente de los temores. Hay un temor, hay un contrario, hay un temor muy fuerte a la hora de expresarte ante los demás. Y es el complejo de inferioridad. De inferioridad, claro. Porque eso pasa mucho por la seguridad, ¿no? Entonces, para tener seguridad, yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo, leyendo. O de repente digo, bueno, me olvido algo de memoria, pero ya lo tengo asimilado en mi cerebro con las propias ideas. Como le digo a mis hijos cuando tienen que hablar en el colegio o presentar algo, le digo, trata de entenderlo con tus propias palabras. Claro, porque... Armá tu idea, no es de memoria. Alejandra... Porque entonces, eso te va a dar seguridad. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa? De repente, hoy por hoy, se estila mucho a aprenderse de memoria, pero ¿qué pasa cuando no manejás realmente el tema que vas a tocar, eh? Cuando no estás incorporado... O una laguna mental, de repente, ¿se te puede dar? Sí, quiero agregarle algo. Es algo así como Céline Dion lo ha expresado, eh. Céline Dion, son artistas, y los artistas tienen más trabajo que muchas profesiones. No, no, no vamos a entrar en comparaciones. Céline Dion decía, me asusta el momento en que voy a estar en escena, voy a estar actuando. No tan solo tengo que saber cantar, sino que además tengo que saber bailar, y no termina en eso, tengo que estar en forma. Es cierto. Que es lo que a veces, esa definición del éxito ha llevado hasta a suicidios. Tenemos que ir percibiendo también las señales de éxitos. Uno puede ser... ¿Cuál sería la mejor definición del éxito? Si sos feliz. Te reís del mundo si vos te sentís feliz. Claro. Y esas pequeñas señales. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Que además de leer, además de desarrollar tu confianza, además de estar siempre ilustrándote tu formación, perfeccionando, necesitas una constante capacitación. Es algo así como el ejercicio físico. Ese sudor de las pequeñas cosas que te alejan de la felicidad. Bueno, yo por ejemplo, cuando a veces tenemos invitados y se ponen un poquito nerviosos por las cámaras, yo siempre le digo, fuera de cámara, le digo, olvídate de las cámaras. Vos haces de cuenta que vos estás en una consulta o médica o lo que sea conmigo nada más. Porque si se ponen a pensar que nos están mirando muchas personas, eso es lo que te das cuenta que le causa nervio a los invitados y compañía. Y cuando enseño pasarela o asesoría de imagen, le digo a las señoritas o a las mujeres que le digo, si vas a desfilar, no mires a nadie en particular. Porque creo que esa conexión con los ojos, el que te puede llegar a dar una inseguridad. Entonces, miren sobre arriba de las cabezas, por ejemplo. Es como aislarte. Es como fijarse un punto. Si hay un público, fijarse un punto entonces, y no justamente a la persona. Ahora, son técnicas diferentes, ¿no? Ahí está. Ya me facilitaste la respuesta. Eso cada uno lo puede definir. Porque a mí me gustaría mirarle a una persona, porque es el primer contacto. La mirada es la primera comunicación. Entonces, como que cada uno puede ir de acuerdo a sus conocimientos. Y casi me olvido de algo muy importante. La experiencia. Claro. La experiencia es fundamental. Quiero contarles que también estar dentro del ambiente del escenario, por lo menos aproximadamente unas horas antes, donde vas a disertar, que es una pieza de la oratoria. Claro. El discurso es otra pieza de la oratoria. ¿Qué pasó ayer? Miro, tipo 9, le estaban haciendo la entrevista al joven ministro de la juventud. Sí. Rima, al joven ministro de la juventud. ¿Y ustedes saben cómo me inspiró? Me facilita lo siguiente, lo que voy a decir, que es lo que en este momento, en esta búsqueda de la excelencia, estar dando charlas de capacitación, las marcas que me representan me están dando el gran espaldarazo. Escucharon que en una parte, cómo él con tanto optimismo abrió la mente, la televisión es valiosísima para llegar a las masas. Él le estaba incentivando a los jóvenes que van a encontrar ya un centro de todas las becas. Eso, no, impecable estuvo el ministro, la verdad. Y se expresó con tanto entusiasmo y le estaba atendiendo y hablaba con una velocidad que no es muy recomendable cuando sos un principiante. Mejor hablar lentamente, pronunciar bien, porque pasamos todos de amateur, pasamos a profesionales. Todos fuimos profesionales. Y te pregunto tus anécdotas, tus primeros temblores a la hora de enfrentarte al público. Hay técnicas también de repente de relajación cuando uno está disertando o estaba hablando en público porque de repente estás hablando, arrancaste, arrancaste y ahí por la mitad te vinieron los nervios porque por A o B motivo no estabas llevando al público o la atención del 100% del público, te genera cierto temor o ciertos nervios. Entonces, ¿qué haces en ese momento para relajarte? Yo sé, por ejemplo, de uno de los métodos que es agarrar un vaso de agua. Claro, un tiempito ahí te tomás. Sí, tomarte un sorbito de agua te relaja todo y como que bajaste. La sequedad salival.